Buenas tardes, mi nombre es Méndez Vargas Francisco Gabriel y hoy hablaremos del tema la virtualización, características y tipos de servidores. Ahora, ¿qué es un servidor? Los servidores son computadores encargados de atender las demandas de los clientes de la red. Una de sus principales características es que deben de disponer de sus recursos constantemente para que la red esté operativa todo el tiempo. Es decir, deben de estar encendidos y siempre disponibles. Si un servidor colapsa o se avería, cierto segmento de la red que está a su cargo dejará de estar disponible para sus clientes y esa es la razón por la que a veces las páginas web no cargan. Ahora, ¿qué es la virtualización de los servidores? La virtualización de los servidores es una tecnología basada en un software que posibilita la ejecución de varios sistemas operativos diferentes entre sí, como invitados dentro de un único host del servidor físico. Es como si los recursos de un servidor físico, por ejemplo, fuesen divididos en diversos servidores virtuales que se utilizan con diferentes finalidades. Ahora, ¿cómo funciona la virtualización de servidores? Existen cuatro pasos que son los siguientes. El primero es la adquisición de un servidor. La contratación o adquisición de un servidor físico. Segundo, la implementación del servidor virtual. O sea, es tener un sistema operativo que pueda dividir el hardware. El tercer punto es la creación de las máquinas virtuales. O sea, la creación de un servidor virtual. Y cuarto punto es la instalación de los sistemas y conexión con una red SAN. O sea, la red SAN es una red de área de almacenamiento. Hola, mi nombre es Raúl Baez y le voy a hablar sobre la característica de la virtualización de servidores. Algunos lo apoyan y ven que esta nueva forma, un negocio mucho más benéfica que las formas que tenemos actualmente. Otros, por el contrario, no dan una respuesta específica, debido a que no cuentan con la información concreta sobre esta temática. Algunas de las características que definen la virtualización de servidores serían como La virtualización es un proceso tecnológico en el que se toma un servidor y se le da la apariencia que este desee. Es dividido en varios servidores, pero de forma virtual no física. Otra sería que permite la instalación de varios sistemas operativos sin que ninguno de ellos se infiera con los otros con el funcionamiento del servidor virtualmente dividido. Cuando se usa un sistema virtualizado, permite la ejecución de más de tres sistemas operativos, incluso diferentes, sin que ninguno de ellos afecte el desempeño del otro o de la máquina que esté dividida de forma virtual. Cuando se virtualiza un servidor, se reparten en proporciones iguales los espacios para cada sistema operativo y sus diferentes programas. Con el fin de ofrecer más información, daré a continuación algunos de los beneficios que ofrece la virtualización de servidores. Uno sería que se tiene la mínima posibilidad, por no decir nula, de fallos del funcionamiento de este tipo de servicio. Este tipo de virtualización no tiene ningún tipo de inconveniente con versiones antiguas de algún programa o sistema operativo. Una de las ventajas de este servicio es que los servidores virtualizados son compatibles con todas las versiones. El ahorro en cuanto al tema económico se centra en que no gasta tanta energía como el uso de las máquinas virtuales. Adicional a esto, no es necesario invertir comprando muchos servidores, pues solo una máquina funciona con muchos otros. Es una forma muy rentable de hacer negocios, permite la escalabilidad, a su vez se hace un uso óptimo de todos los recursos sin desperdiciar nada. Un sistema virtualizado reduce significativamente los costos de muchas cosas, tanto en la producción como en la adquisición del servicio. Con un servidor virtualizado, el tiempo de acción es mucho menor que otro tipo de sistema. Por ejemplo, cuesta solo minutos obtener una determinada acción, mientras otro se gasta... Tipos de servidores Servidor web Se ocupa de almacenar principalmente los archivos HTML de una página web, los cuales pueden incluir texto, imágenes, etc. De este tipo de servidor web se desencadenan más servidores, como por ejemplo los servidores compartidos, que ofrecen un espacio para alojar información, pero debes compartir recursos con el mismo CPU, la memoria RAM, el sistema operativo, la dirección IP e incluso la misma conexión a internet. Servidores dedicados Contratados por un solo cliente, el cual no debe compartir recursos con nadie más, cuya capacidad de almacenamiento es superior a cualquier otro tipo de alojamiento web. Servidores virtuales Permiten ahorrar costos en hardware, ya que ofrecen flexibilidad para ejecutar múltiples sistemas operativos o conjuntos de programas en servidores individuales al mismo tiempo. Servidores de correo Se encarga de almacenar, enviar, recibir y llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con los mensajes de correo electrónico de los clientes. Servidor proxy Actúa como intermediario entre exploradores como Explorer, Chrome o Firefox e Internet, incluyendo a la seguridad de la red. Ayuda al ahorro de tiempo Servidores FTP Es un programa que se ejecuta cuando se está conectando a internet o algún otro tipo de red, LAN, MAN, entre otras, el cual permite el desplazamiento o transferencia de datos entre otros servidores u ordenadores. Son usados principalmente para el respaldo de datos y archivos. Servidores VPN Servidores de seguridad Proveen servicios de almacenamiento y gestión de base de datos a sus clientes, por ejemplo, todos los clientes de un banco y sus movimientos en las cuentas. Servidores de seguridad Cuentan con software especializado para detener intrusiones maliciosas. Normalmente tienen antivirus, antispiceware, antiadware, además de contar con cortafuegos redundantes de diversos niveles y o capas para evitar ataques. Servidores del acceso remoto RAS Controla las líneas de modem de los monitores u otros canales de comunicación de la red para que las peticiones conecten con la red de una posición remota. Responden llamadas telefónicas entrantes y reconocen la petición de la red. Servidores IRC Permiten el intercambio de información en tiempo real entre usuarios mediante los conocidos chat. Servidores DNS Dinámico Es un servicio que permite la actualización en tiempo real de la información sobre los nombres de dominios situados en un servidor de nombres. Servidores DNS Servidores DNS Estático Se encargan de resolver los nombres de dominios de internet hacia las IP que tienen asociadas. Todos los dominios deben tener siempre asociadas unos servidores para poder ser gestionados, es decir, el servidor DNS es el que le dice a un dominio a donde puede dirigirse cuando hay que mostrar una página web, cuando se requiere acceder al correo o para conectar al FTP. Mi nombre es Enrique Escobar Carvajal y yo te hablé de los tipos de servidores. Hola, soy Fernando y les hablaré sobre tres ejemplos de servidores web. El primero es Apache, es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix, Microsoft Windows, entre otras. El segundo es Microsoft IIS, sus siglas son Internet Information Servers. Y en español es Servicios de Información de Internet. Es un servidor web y un conjunto de servidores para el sistema operativo Microsoft Windows. El tercero es Google Web Servers, conocido como GWS. Google Web Servers es el nombre del servidor web que utiliza Google en sus interfacturas y servidores. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención.